Un tema antes de que se acabe el programa, me lo han preguntado bastante este fin de semana. El fiscal general hace algunas semanas solicitaba al Tribunal Supremo de Justicia ciertas actuaciones para un proceso contra el señor Guaidó. Entre esas medidas que se toman está la prohibición de salida del país. Este señor está hoy en Colombia. Venezuela rompe todo tipo de relaciones con Colombia. ¿Qué debería ocurrir a nivel de la justicia venezolana cuando este señor intente entrar nuevamente a Venezuela? Me imagino que lo intentará hacer en medio de esta ficción que tiene de presidente interino. En este momento la categoría es de profugo de la justicia. Profugo de la justicia, correcto. Pero además se escapó a través de una trocha y en un helicóptero, un transporte, que es del gobierno colombiano. Más grave aún. Ahí está la prueba fehaciente de la colaboración de Colombia en una agresión contra el país. ¿Qué debería ocurrir? Eso es el deber ser. Es decir, en un ejercicio de autoridad, si este señor trata de regresar a Venezuela, debería ser detenido. En flagrancia, además. Pero, vuelvo y te repito, la política no es derecha. Es correcto. Y a veces hay que dar una vuelta para llegar al punto. Ahora lo que yo sí digo es que quedaríamos muy mal y falta de autoridad frente a lo que ellos hicieron si nosotros no aplicamos las leyes, además de manera inexorable. Porque detrás de cada perdón hay otra conspiración. He escuchado también a sectores que me dicen, bueno, Amorín, pero es que no se le puede meter preso porque es la excusa que está buscando Estados Unidos para arreciar los ataques contra Venezuela. Estados Unidos va a aumentar la presión sobre Venezuela con Guaidó o sin Guaidó. Guaidó es desechable. Correcto. Simple. Con Guaidó o sin Guaidó, Estados Unidos va a arreciar. Y van a tratar de montar una masacre simulada para poner una puesta en escena o el goteo militar. Cuidado si no están captando militares para conformar una fuerza de mercenarios tipo Bahía de Cochino, un brazo armado como hicieron en Siria. O decir que tienen una fuerza armada paralela, que es lo único que les falta en la estructura que han ido construyendo. Hoy, se lo estoy advirtiendo hoy porque ese plan puede estar en ciernes, ahí mismo. El tema de las vulnerabilidades que pueden ser balcanizables, como ya te dije, hay que tener mucho cuidado. Y el otro escenario es que ellos aumenten la presión a través de actos terroristas internos, con los paramilitares y las células durmientes que tienen aquí. Porque acuérdate que la desmovilización, como parte del plan Colombia con Uribe, fue traerse para acá a unos cuantos paramilitares que están sembrados en el país y que han ido siendo controlados por el aparato del Estado, de seguridad del Estado, pero hay vulnerabilidades que son indudables en el tema de agua, en el tema de luz, en el tema de electricidad, en el tema de transporte público. El tema de servicios y transportes donde han enfocado parte de sus ataques, que pudieran arreciar. Claro, ahí hay que tener un plan de defensa donde se involucre al sello protector que Chávez nos dejó, que es la Unión Cinco Militar. Uno, para producir el bastimento que vamos a necesitar para la resistencia y para poder avanzar. Y el otro flanco, que es defender estos espacios que son los servicios públicos que nos sirven a todos, porque ellos van a tratar de caotizar al país. Los Estados Unidos no van a dejar, porque además están heridos, es un tema de orgullo. Frente al mundo están quedando como débiles. Y ellos dentro de su visión, además esquizofrénica, de que ellos son los enviados por Dios para regir el futuro del mundo, eso no lo van a aceptar tan fácilmente. Tenemos que estar alerta. Acabamos de triunfar, pero no podemos descuidarnos, porque hay múltiples frentes de ataque en esta guerra que ellos están planteándole a Venezuela, que además es una guerra multiforme, con varios vectores además de ataque. Y el comunicacional creo que es el fundamental. Si ellos triunfan en la opinión pública para convencer que Venezuela es un país que viola derechos humanos, por eso lo importante de la construcción de argumentos de defensa, bueno, ahí tienen un paso avanzado como lo hicieron en Libia, que les costó seis meses construirlo. Así que yo nombro a Libia porque es el ejemplo más cercano que tenemos de la aplicación. En Venezuela están aplicando todas las teorías, la de Libia, la de Siria, la de Nicaragua, la de todos, la de todos. A Venezuela le han hecho un cóctel y aquí estamos nosotros porque, bueno, el venezolano es como somos como somos. Es correcto. Esa es una de las ventajas que ellos no logran entender porque este pueblo no se ha rendido. Bueno, simple y llanamente porque nosotros somos guerreros, somos caribe y no nos vamos a dejar vencer. Y en la medida que viene un extraño a querer invadir nuestra tierra, nos vamos a unir para decirle los problemas de los venezolanos los solucionamos nosotros. Entonces, en este momento, para los venezolanos, civiles y militares, la divisa es la protección de la patria.